Yo soy Ruben2TNT y continuamos con la aventura en Inazuma Eleven 2 Ventisca Eterna Como hemos estado haciendo en episodios anteriores Vamos a seguir con la cadena de Veteran Pero primero vamos a recoger los objetos de la ruta central Que en rango normal nos otorga o conseguimos pulsera Inazuma Y en rango S nos da el remate guiberno Y ahora vamos a empezar a jugar contra los equipos de la Academia Alius y la Royal Academy Redux En este partido nos enfrentaremos al Tormenta de Géminis y Royal Academy Redux Vamos a empezar con el Tormenta de Géminis Con el equipo del modo historia y empecemos la cadena ¿No nos ganaréis otra vez Tormenta de Géminis? Creo que los terrícolas tenéis un dicho para esto Menos pico y más pala En el sistema de BatTime Este es el equipo Nivel 45 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 No sé si poner a Chloe aquí y a Eric aquí para que haga espejismo de balón... Sí, de momento vamos a ponerlo así. O la otra opción es poner a Harley o Val Decker en esta posición. De momento vamos con estos jugadores. Bloqueo... Que me supere con teleportación... Da igual, sorpresa. Vence con teleportación Kyo. Presa... Y bloqueamos... El disparo. Super armadillo para sacar el balón. Erick. Vamos a darle el balón a... El espacio a Jude. Espejismo de balón. Axel Y vamos a ver Si es el tercero Agujero negro Y tres a cero Fin de la primera parte Vamos ganando ¿Qué esperabais? El partido no ha hecho más que empezar Ahora vais a ser testigos de nuestro auténtico poder Hemos realizado tres tiros Ellos uno Nueve técnicas por cuatro Y cincuenta y cinco por cinto de posesión para el Raimon Cuarenta y cinco para el Tormenta de Géminis Con un resultado de tres a cero Activan la fase de furor Teleportación de nuevo Baile de llamas El partido no ha tenido acción Y la máxima Vamos Vamos De Mucho de tu ser. Una vez he visto algo de los que no solicitan, lo que necesita. ¡Suscríbete! Que lo veamos. ¡Otra vez rusa! ¡Vamos, así que nosotros muestra la ruedad de la ruta! ¡Táos... y no tenemos nada! ¡Gol! ¡Seguid así! ¡Gol! ¡Gol! ¡Seguid así! ¡Gol! 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 ¡Seguid así! ¡Gol! ¡Gol! ¡Seguid así! ¡Gol! 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 ¡Seguid así! ¡Gol! ¡Seguid así! ¡Gol! ¡Seguid así! ¡Gol! 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 ¡No! ¡Gol! 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 Soledad... ...a cero... ...í ana,�가 ... Ahí está la carga. Entrada huracán. きょうっきましてるんだろうという計画だったんでしょう? 結構すべてたら、でかすぎたら? ねえ。 どんなことのか持っていにいはっくりしているんだろう? でも… そんなことだ。 うーん? 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 ¡Gol! ¡Así es! ¡Buen poder, Raimond! Nos falta torre inexpuznable contra Koth. Y eso que vamos con dos jugadoras a por él. Falta... Vamos a intentar que el balón le llegue. Bueno, ha ganado también, puede ser, por la fase de furor. Corte Flamígero gana a Ciclón. Y además, qué pena que no le haya llegado el balón a Jude, pero el Corte Flamígero ha subido de nivel. Presa. Y cortamos la contra. Descanso. O fin de la primera parte. Parece que tenemos el partido en el bolsillo. ¿Qué pasa, equipo? No habréis perdido vuestras ansias de luchar, ¿no? Ese dato de menor posesión. Qué pesado, son con la Coz y la Coz 2, de verdad. Carga. El objetivo es que el balón le llegue a Jude para que pueda realizar dos rupturas relámpago que quedan. Porque creo que es lo que le da con los PTs. Escáner de defensa es más eficaz el espejismo de balón de Eric. Ahora es cuando usará las super técnicas. 120. 70 y 4 y le da para hacer... Ahí está, colmilla de pantera. Pero da igual. Y le quedan suficientes puntos para hacer... Un último... Ruptura relámpago. ¿Qué podría significar el quinto? Vale, le doy a más, porque ataque afilado está al máximo. Y además, como binder es de afinidad o de elemento fuego... Tiene más potencia el baile de llamas que es de su mismo elemento. ¡Ay! Me he equivocado. Es... Esa es la jugada, pero no el pase tan largo o tan precipitado. Segada. Entonces, no te decimos que te interese. ¡No se puede! No lo sé, pero es la jugada. ¡No se puede! Y también no... Lo sé. No sé, eso se puede. Lo sé. No te puedo. No te puedo. No te puedo. No te puedo. ¡Así es el fútbol del Raimond! ¿Puedo decirte que nos va a poder buscar el uma vez? ¡Hora Celestial! ¡Hora Celestial! ¡Hora Celestial! ¡Ven con el escáner de defensa! Hora celestial De nuevo Va a separar Sound para que haga Aullido de lobo Seis a cero A continuar Lo que queda de partido Que ya no es nada Porque el árbitro pita al final Victoria Si hemos ganado Hemos perdido no me lo puedo creer Seis tiros a puerta Seis goles Ellos cero tiros Dieciséis super técnicas o técnicas Realizadas por nuestra parte Seis por parte de la Royal Redux Y 52% de posesión 48% para la Royal Academy Redux Hemos conseguido Ganar la posesión Que en la primera parte La habíamos perdido A ver Que recibimos Nivel para Byron y para Sue Y unas botas A Zabache Vaya espectáculo Dadme una voz Cuando queráis probar suerte En la cadena extra De partidos ¿Qué hacían las botas A Zabache? ¿Qué hacían las botas a Zabache? Es en jugadores Aquí Equipación Botas a Zabache Botas malditas Otaku a cuadro Botas frías Botas de currante Botas diestras Elegantes Botas Royal Los Akalán Campesinas Penumbra Botas viles Botas marinas Botas frescas Umbrella Aquí Botas a Zabache Me bajan las rapiditas No creo que Corto Bueno Clau La La El El La Ma La La ...Las que más tiro den. 9-9. Debe ser... ...no sé. Las botas marinas. Que son las mismas que lleva Eric. A Binder le vamos a poner el par de calzado sombrío que queda. No sé si quieres de este tipo... ¿Había de este tipo de botas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Está bien? ¿Que es lo que has hecho? ¿Que es lo que pasa? ¿Que es lo que pasa? ¿Que es lo que pasa? ¿Está bien? ¿Si? ¡Tienes que hacerle un poco! Todas esas líneas pendientes, viéndolo en la zona y tendrán recogida. ¿Cómo que estén? No he equivocado. ¿Esto es lo que tendríamos que irme a buscar? ¿Pueso? ¿Estas listas? ¿Cómo que ésta está? ¿Esta es la esquina? ¡No! 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 Aquí tenemos los jugadores que más goles han marcado durante toda la historia y los jugadores que más partidos y pachangas han jugado. Los tres primeros en goles son Axel con 129, segundo es Jude con 112 y el tercero a bastante distancia es Sam Frost con 75 goles. Y los jugadores con más partidos y pachangas son Mar con 463, Banyan con 326 y Jude con 285. Yo dejo este vídeo por aquí, gracias por verlo, podéis darle like si os ha gustado, favoritos os ha encantado. También podéis suscribiros al canal, dejarme preguntas, dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!